Buenas tardes, buenas noches. JAB Canal 32, transmitiendo desde California, Estados Unidos y América, les da la bienvenida. Este día 29 del año 2022, amigos. Un saludo muy cordial y espero que se hagan presentes porque el programa de ayer, que quedó inconcluso en cierto modo, lo dividimos en dos partes. Y ahora vamos a continuar con lo que respecta a los oxos que dicen que están pagando más. Y todo esto, pues, han sido puras mentiras, cosa que hoy se van a aclarar. Desde luego, amigos, encontré por ahí un video de un 27. Un 27 del año 1960, donde López... El presidente da la noticia de que la electricidad es de los mexicanos. El presidente López Mateos, en el Zócalo, les dijo. Así que, amigos, vamos a escucharlo para recordar cómo este señor ya predecía, ya predecía que malos mexicanos se iban a quedar con esto. Y se los dijo claramente. Así que vamos a escucharlo. Voy a compartir con ustedes la... Voy a compartir con ustedes este video y le vamos a dar voz. Que es de exclusiva propiedad de la nación. Pero no se confíe, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas al nacionalizar nuestro petróleo. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Solo un traidor... Les devuelvo la energía eléctrica. Solo un traidor entrega los recursos de nuestro México. Pero no es solo uno, sino son una bola de desgraciados rateros que ya se confabularon. Ojalá que hubiera sido uno. Bueno, amigos, pues esto es lo que les tenemos. Es lo que les tenemos aquí para empezar este programa. Así que no nos vayan, porque tenemos algo que escuchar, algo que entender. Y desde luego quiero que les den manita arriba, que se suscriban a estos canales, porque es la única forma de que continuemos con ellos, amigos. Ayúdenos. Bueno, ahora nos trasladaremos al Palacio Nacional, donde dos personas que entienden exactamente lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Ingenieros que se han dedicado precisamente a entenderla. Y ahora nos la explican en una forma muy directa. Hay gráficos, amigos, que tenemos que entenderlos para estar más seguros. El pueblo de México ayudar a esa reforma que ya se regrese otra vez, como dijo López, el presidente López Mateos. Bueno, ok. Nos iremos hasta allá y vamos a compartir la pantalla con ustedes, amigos. Pues, algo de parte de nosotros, Comisión Federal de Electricidad. Pensamos que es innecesario que el OXO pague tanto dinero en la propaganda que realizó ayer por diversos medios y que quizás sea mejor que de cara a la nación en un debate, en una confrontación técnica de datos entre nosotros y los equipos de OXO se pueda presentar en este espacio pues, el señor José Antonio Fernández Carvajal o quien designe la empresa FEMSA a fin de analizar los datos que ellos tienen y los datos que nosotros tenemos. Pensamos que es completamente innecesario que se haga a través de los medios que se hizo ayer pero estamos abiertos al debate y en primera instancia vamos a responder. Si le damos a la siguiente, por favor. Primero que nada, lo planteamos desde el día 26 de marzo del año pasado, el neoliberalismo dio lugar a una profundización tremenda de la desigualdad. Algunos estudios no lo capturaban porque las encuestas de hogares que se hacen en México nunca entrevistan a los más ricos, a los multimillonarios. Entonces, no aparecían esos multimillonarios y se subestimaba realmente el nivel de desigualdad que había en el país. La desigualdad crece mucho en los años 80 y con el neoliberalismo porque, entre otras cosas, la crisis se carga sobre los trabajadores y sobre el pueblo de México. Caen los salarios a niveles digamos inimaginables, 65 por ciento del poder adquisitivo se pierde en los años 80. hay un aumento en los servicios, en los precios de los servicios públicos, en la electricidad, en el gas, entre otros y no había política social que permitiera que todo eso que venía pasando producto de esa crisis que se carga a los trabajadores compensara a buena parte de la población mexicana. Al contrario, la política social que se estableció en el neoliberalismo lo que hizo es profundizar esas desigualdades dando lugar como en el caso de los impuestos y las tarifas eléctricas a un sistema que nosotros hemos denominado oligárquico, un sistema de privilegios, un sistema en el caso de la electricidad donde hay monopolios privados como Iberdrola, empresa española o como Enel de Italia que controlan no están controlando cada vez más el mercado de generación de electricidad no porque sean más eficientes sino porque el sistema que se impuso con la reforma energética les ha permitido ir avanzando a costa de la Comisión Federal de Electricidad. Estos grandes monopolios se asocian a través de diferentes mecanismos como las sociedades ilegales de autoabasto porque no les está permitido vender electricidad sino que era para satisfacer supuestamente las necesidades propias y como en el caso de Oxxo que es de la empresa FEMSA se asocian con empresas distintas dos casos emblemáticos y que quizá lo va a comentar más mi compañero Mario de los autoabastos pues son Enel y Iberdrola. ¿Por qué estos esquemas como en el caso de los impuestos profundizan la desigualdad? Pues porque vamos a ver que estos consorcios como Oxxo pagan menos por la electricidad que sus pares o sus competidores como son las tiendas de las esquinas o incluso buena parte de los hogares mexicanos que digamos nosotros sostenemos esos datos ahorita lo vamos a ir viendo eso quiere decir entonces que hay una serie de monopolios privados que concentran la electricidad que se asocian que reciben además subsidio del Estado mexicano se asocian con estos grandes corporativos a veces asociados en cámaras empresariales y estos estas empresas pues son beneficiarios de un sistema inequitativo de tarifas que ahorita vamos a ver porque es inequitativo que se estableció con el neoliberalismo y que la reforma del señor presidente enviada ya al Congreso y que se está discutiendo desaparecería todo ese sistema inequitativo de tarifas le damos a la siguiente por favor esto es lo que presenta ayer el Oxxo el Oxxo dice que paga lo justo y que protege el medio ambiente dice que un hogar paga alrededor el que presenta el ejemplo que presenta de unos 53 kilowatt hora y que ellos pagan a la misma CFE 2.51 pesos por kilowatt hora entonces ¿qué es lo que vamos a analizar? si estas son verdades a medias ¿no? o ¿qué es lo que realmente hay aquí de verdad o no en relación a esto? le vamos a la siguiente por favor presento esto presenta dos videos y presenta en su página web porque dice si quieren más información vayan a la página web y en la página web aparece lo que dice que sería el promedio mensual dice ahí indicadores generales de gasto por consumo de energía eléctrica de las tiendas Oxxo con suministro de energía limpia y ponen un promedio de lo que gastarían al mes o bimestralmente y el promedio de kilowatt hora de pesos de kilowatt hora dice abajo ¿no? que sería ahora el consumo de energía eléctrica de las tiendas Oxxo sin suministro de energía limpia y lo asocia con la CFE eso quiere decir ¿no? que lo de aquí arriba es limpio y es barato y lo del CFE es sucio y caro casualmente es parte de la propaganda que están diciendo hoy porque no tienen más argumentos en contra de la reforma o de la iniciativa de reforma de que CFE es sucia y cara vamos a ver si eso es cierto si eso es cierto gracias pasamos a la siguiente por favor dentro de esta campaña que está de alguna manera relacionada con la iniciativa que ha enviado el señor presidente Andrés Manuel López Obrador a la cámara una iniciativa de las más importantes para poder estar en condiciones que en el sector energético en materia eléctrica tengamos las mejores condiciones y la campaña es así de sencilla la CFE genera con energías sucias aquí pueden ver en esta lámina dos columnas que integra las energías totales de los privados la mayoría extranjeros y la CFE quien genera energía limpia el 19% la generan los privados dentro de todo su parque de generación este 19% es menor aún cuando son más centrales eléctricas debido a que son energías intermitentes que quiere decir que son energías solares y energías eólicas las energías solares tienen un factor de planta del 20% que quiere decir esto que el 20% de las 8.700 horas del año solo generan el resto del tiempo no generan porque solo lo hacen con el sol y las eólicas tienen un factor de planta del 30% este 30% también significa lo mismo quiere decir que solo el 30% de 8.760 horas que tienen un año es la energía que producen entonces el resto del tiempo alguien tiene que respaldar esa energía y lo hace la CFE y no le pagan por el respaldo pero si nos remitimos al gráfico CFE genera el 38% de las energías limpias de su parque de generación hablamos entre comillas del 62% de combustibles fósiles quiero decirles que en la CFE y también en los privados la mayor parte de estos combustibles fósiles es gas el gas definitivamente es un combustible que es mucho menos contaminante y es el combustible que se ha considerado en el mundo como el elemento de transición México y el mundo tendremos que ir en consecución de energías limpias eso es indiscutible de hecho en la propuesta que hace el señor presidente en esta iniciativa se eleva a rango constitucional la transición energética ¿por qué? porque es una responsabilidad de Estado el atender este requerimiento este compromiso esta obligación de México en lo que es la transición energética entonces esas famosas frases de que CFE genera con energías sucias aquí lo podemos ver que es una mentira la ley combustible les quiero decir que de esto que es energía fósil solo el 6% de la energía que produce la CFE es con combustible pero si lo integramos al sistema eléctrico nacional representa el 3.1% entonces no existen esas críticas y esos mensajes permanentes de que CFE es sucio CFE es competitivo desafortunadamente inclusive la energía limpia que tiene la CFE no es reconocida puesto que en la reforma energética impulsada por el gobierno neoliberal se buscaba en todo momento impulsar apoyar con lo que le han denominado certificados de energía limpias pero solo a los privados solo a los que acababan de llegar a hacer inversiones la CFE no le pasamos a la siguiente por favor aquí podemos ver de igual manera en esta donde ellos señalan que la mayoría de las tiendas OXXO reciben energía de los parques eólicos los parques eólicos están concentrados por la autorización indiscriminada de la CRE de permisos a lo largo del país sin ninguna planeación pero la energía eólica está concentrada en Oaxaca en el ismo y está concentrada en el noreste en Tamaulipas entonces como es posible que yo diga si los OXXO están dispersos en todo el país que reciben energía limpia la realidad es que la energía limpia se inyecta en los puntos donde se encuentran cada una de las centrales de energía limpia entonces no existe o serán muy pocos los OXXOs en el país que estén cercas de alguno de los generadores de los cuales se han convertido en socios abusando de un tecnicismo y abusando de una modificación a la ley inconstitucional para nosotros en 1992 donde se le permite a los privados nuevos esquemas de generación privada para empezar a penetrar en México porque el Tratado de Libre Comercio indicaba que había que ir por el negocio eléctrico de México hoy lo tenemos protegido con la reforma energética del 2013 todos estos esquemas que son los productores independientes con el 31% de la generación del país y el 12% de los autoabastos le damos a la que sigue por adelante mi compañero tenemos además otra cosa que se afirma además de la parte de las energías limpias porque decía la propaganda que se lanzó ayer que Oxxo paga lo justo y además cuida el medio ambiente entonces de eso que paga lo justo ya del medio ambiente habló mi compañero pues lo que vamos a ver es si efectivamente paga lo justo ellos muestran un recibo de luz de CFE o sea que pagan a CFE de 2.51 pesos por kilowatt hora primero hay que aclarar que el 95% de su energía la reciben de los autoabastos de estas empresas como Iberdrola como Enel como muchas otras que se han beneficiado de un sistema ilegal porque no está permitido vender bajo ese esquema y que no pagan la transmisión y al no pagar la transmisión pues obviamente con ese subsidio reciben menores tarifas el 95% lo reciben de ellos el 5% lo reciben de CFE y vamos a ver que cuando lo reciben de ellos con ese 95% es o pagan tres a seis veces menos que lo que pueden pagar con una tiendita de abarrotas es decir con un competidor que está enfrente de ellos y que cuando es el caso de la CFE si lo comparamos con los hogares vamos a identificar que uno de cada dos mexicanos paga más electricidad que OXXO de acuerdo al recibo que enseñó ayer le damos a la siguiente por favor el recibo que enseñó ayer dice 251 pesos por kilowatt hora las tarifas que ellos muestran son de la zona centro digamos la ciudad de México es la llamada tarifa 1 esta lo que establece es que empieza desde 87 centavos por kilowatt hora sigue hasta 1.06 si ustedes ven en sus recibos si la gente nos está viendo ahorita pueden ir por un recibo de luz y nos dice energía van a encontrar una cosa que dice básico que es esta parte que está 87 centavos van a encontrar otra que va a decir intermedio que es este 1.06 y van a encontrar otra que es a 310 que es el llamado excedente es decir esta de 310 ya no tiene subsidio el subsidio está aproximadamente hasta acá ¿qué sucede? que lo que lo que hicieron los neoliberales es establecer tarifas para los hogares escalonadas miren ¿no? de manera creciente esta tarifa que está acá de 630 es la llamada DAC esa tarifa es además de que no tiene ningún tipo de subsidio es la que paga los hogares que consumen más kilowatt horas y supusieron su supuesto es de que los pobres tenían que permanecer pobres para siempre consumían menos electricidad y mientras más consumas entonces te voy a cobrar más ¿no? y además obviamente esto es un o se vincula con un negocio la electricidad es una mercancía no es un derecho humano como lo establece ahora la iniciativa de reforma del señor presidente que no sólo garantizaría que esto se tiene que quitar sino que las tarifas para la población para los hogares mexicanos deben ser como las que tiene el OXO miren resulta que el OXO la tarifa que nos muestra de 251 que se ubicaría acá la tiene constante no tiene estos picos que tienen los hogares que muestra que muchos hogares de repente o que le pasa a muchos hogares que la luz llegó 200 pesos o 200 pesos y que el siguiente bimestre me aumentó a 800 y no sabemos por qué y pensamos que es culpa de la Comisión Federal de Electricidad o de su ineficiencia o de que producimos caro o contaminamos además de producir caro no es verdad es producto de un sistema tarifario que venimos arrastrando injusto e inequitativo donde empresas como el OXO están o tienen una tarifa fija y los hogares tienen una tarifa creciente imagínense hogares que van a pagar hasta 6.30 versus el OXO de 251 ¿con qué cara? ayer anuncian ¿no? pagamos menos que un hogar ponen a una señora y a alguien que está atendiendo en el OXO y dicen yo pago menos claro pues si la señora tiene una casa y va a pagar 300 pesos de electricidad no es lo mismo que un OXO que tiene todo el día los refrigeradores prendidos y va a pagar 16 mil pesos por favor hasta los ejemplos que ponen ¿no? tendrían que respetar la inteligencia de los mexicanos vamos a la siguiente por favor bien en esta tabla también de alguna manera podemos observar ya el comportamiento comparativo del OXO el OXO ustedes pueden observar su costo sigue siendo y reitero la invitación al señor Fernández Carvajal para analizar y discutir este tema 90 centavos cuando están integrados a una sociedad de autoabastecimiento que por cierto es ilegal porque no está permitido vender en estas sociedades en un mercado paralelo al mercado que se creó en el 2013 que es un mercado eléctrico mayorista es un mercado que no debería existir y ellos lo aprovechan porque no pagan el transporte no pagan lo que se le denomina el porteo efectivamente en este ejemplo que nos dieron a conocer en días pasados el día de ayer en estos videos y en esta campaña si hay recibos del OXO por CFE primero porque hay 19 mil 376 OXOs integrados a la sociedad de autoabasto son un poco más de 20 mil OXOs porque los están migrando paulatinamente esos OXOs tienen un recibo de la CFE cada vez son menos hasta llegar al 100% integrados a estos sistemas simulados sin embargo hacen un contrato con la CFE con su ministro básico todos los OXOs los 20 mil y solo en el 5% como respaldo porque un día si no hay energía eléctrica en la eólica o si el autoabastecimiento es derivado de una central convencional puede haber lo que ocurrió el año pasado una crisis en el gas donde se convirtió en precios muy volátiles y ellos se apagan la central y tienen que darle suministro básico el respaldo del 100% ¿qué quiere decir esto? que el 95% de la energía sistemáticamente es proporcionada por estas centrales de autoabastecimiento que en el caso que estamos hablando de OXO todas están relacionadas con centrales eólicas donde debo de destacar que el aire no es las 24 horas del día acabo de señalarlo es el 30% del tiempo que el aire se puede aprovechar para producir energía eléctrica quienes se imaginan ustedes que cubre el resto del tiempo porque los OXO ni los mexicanos ni las empresas pueden tener energía intermitente todos requerimos energía de 24 horas y no solo de 24 horas donde no haya interrupciones sino una energía de confiabilidad de calidad continua porque hoy los sistemas productivos están muy robotizados y si hay comportamientos que están fuera de los límites de calidad necesarios separan líneas de producción entonces tenemos que hablar de la calidad de la energía eléctrica entonces imagínense el comportamiento variable e intermitente de estas tecnologías pues obliga a tener capacidad muy flexible de la CFE y quiero decirles que las hidráulicas que se utilizaban para otros elementos para la demanda máxima normalmente del día hoy se utiliza para atender la variabilidad que nos originan estas centrales y no la pagan no pagan ese respaldo entonces podemos ver en el gráfico que efectivamente hay OXOs que pagan 230 en este ejemplo son recibos de la CFE de ese 5% nada más o bien de los OXOs que todavía no pasan hacia el autoabasto podemos ver el hogar en clase media media poco alta también paga 2 pesos con 30 centavos quiero decirles que el 57% de las familias mexicanas de los 45 millones de familias pagan 230 o más el 47% de las familias mexicanas pagan 230 o menos por este esquema de escalas que acaba de comentar mi compañero Miguel y donde vemos cómo se van diferenciando los precios dependiendo de los niveles de consumo y donde se ha considerado que las familias más pobres son las que consumen menos por lo tanto se les aplica un subsidio se les otorga un subsidio que lo otorga el gobierno federal una tiendita en baja tensión la que dicen porque así lo han señalado que no tiene transformador una tienda normal de las que han desplazado en los barrios sistemáticamente los oxos llegan y hacen crisis y pues las pobres tiendas tienen que cerrar pagan 3 pesos con 30 centavos en promedio todas las tiendas todos los negocios que están integrados en la Concanaco también pagan 3 pesos con 30 centavos hay una situación que prevalece en nuestro querido México por esa gran desigualdad las familias buscan mecanismos para poder obtener ingresos o ingresos adicionales o el ingreso que vaya a ser el necesario para poder subsistir y en tu casa donde tú tienes una tarifa doméstica pones tu tienda pero no sabes que tienes una tarifa doméstica el consumo se incrementa porque en una tienda tengo que tener refrigeradores y hay un mayor consumo de la energía eléctrica por iluminación en automático ese incremento de consumo me obliga a pasarme a la tarifa doméstica de alto consumo y voy a pagar los precios que veíamos hace un momento y que estamos en esta gráfica viendo de 6 pesos con 30 centavos hay tiendas que están en esta condición obviamente hay que asesorarlos hay que orientarlos para que hagan el cambio de su contrato pero existen los casos por desconocimiento y porque tienen que buscar la manera de subsistir y lo existe en todas las colonias periféricas y en todas las colonias de todo el país de todas las grandes ciudades medianas y pequeñas ciudades si le pasamos por favor a la siguiente destacamos a Iberdrola Iberdrola es la empresa española que más centrales de autoabastecimiento tiene en el país el autoabastecimiento es ilegal en estos términos actualmente se tienen 233 centrales de las cuales 109 son ilegales porque venden la energía no son para autoabastecerse y entre ellas están las centrales de Iberdrola que han utilizado este mecanismo para enriquecerse para tener grandes utilidades en el caso que vemos 8.046 OXXO están en una central que se llama Eólica del Sur donde su mayor participante es Mitsubishi una empresa japonesa es la que tiene el financiamiento de esta central los 7.117 son de Enel y corresponden a dos centrales una es energía limpia la amistad y la otra es Dominica energía limpia estas dos centrales tienen 7.117 OXXO a los que les están suministrando de esta manera irregular y que les beneficia grandemente Ventica es del grupo Yenova donde está Sempra Ventica es una eólica también que tiene el suministro e integra a estos 3.542 socios y por último tenemos Fuerza Eólica San Matías que es de una empresa Elecnor que es española si ustedes se fijan todos los capitales todos los inversiones y vamos a dejarlo entre comillas porque no son inversiones directas son inversiones donde participaron los fondos de México por políticas neoliberales fondos de inversión fondos de desarrollo perdón fondos de desarrollo mexicanos como es Bancomex como es una finza están apoyando a estas empresas y fueron quienes participaron en la inversión y aquí podemos ver cómo estas empresas tienen integrados los 19.376 oxos aquí viene lo importante no pagan la transmisión imagínense o pagan algo simbólico pagan 11 centavos por cada kilowatt hora en el transporte de la energía los oxos cuando una tienda normal paga un peso de transporte de energía son los costos del servicio de transmisión comúnmente conocidos como porteo o porteo estampilla podemos estimar cuánto significa este no pago del transporte y son 593 millones en el año 2021 estos 593 millones fueron ingresados socializados se le dicen en el mercado eléctrico mayorista y lo pagaron lo pagamos todos los mexicanos en nuestros residuos este beneficio no es ni siquiera un subsidio del estado es un subsidio que damos todos los mexicanos por no pagar el transporte no está aquí incluido el costo del respaldo el que me permite tener energía eléctrica las 24 horas en cada uno de los oxos que lo hace FDI que tampoco lo paga aquí está solamente el transporte entonces como ustedes pueden observar si tienen grandes beneficios si tienen gran interés para que estos sistemas continúen porque las utilidades son extraordinarias para ellos no por ser más competitivos ni más eficientes sino porque se les crearon esquemas abusivos y en favor totalmente de ellos ¿qué hacen? pues buscan todos los mecanismos posibles para poder hacerle el conocimiento a la población a través de los diferentes medios con diferentes políticas y campañas sucias de que ellos son los más honestos del mundo estos son números nosotros no yo no soy político tampoco mi compañero Miguel yo soy un ingeniero soy técnico los números que hemos integrado son números que podemos sustentar en cualquier momento y vuelvo a insistir invitamos al grupo FENSA para que podamos comentar el tema y para que se demuestre la realidad que hay atrás de todas estas campañas que hoy permanentemente se están llevando a cabo debo decir que la iniciativa que ha propuesto el señor presidente lo que busca es que no haya incrementos de la energía eléctrica lo ha sostenido ha cumplido su compromiso desde el primero de diciembre del 2018 no ha habido incrementos en la energía eléctrica tal y como está establecido en las publicaciones que hace la CRE y les debo de decir que la reforma del 2013 permitió hasta el 2017 construir el modelo de tarifas como responsabilidad de la CRE y fue un caos desde noviembre del 2017 hasta diciembre del 2018 fue un caos bandazos hacia abajo y hacia arriba de este nuevo modelo que construyeron unas empresas argentinas para la CRE entonces por eso es que tenemos que seguir impulsando esta iniciativa y que se conozca a través del parlamento abierto la participación y la claridad de todos los elementos que están alrededor de esta iniciativa y porque es benéfica para México no para las empresas y mucho menos para esas empresas privadas extranjeras que son las que han penetrado de una manera importante en nuestro país muchas gracias bueno mis queridos amigos pues ya saben que tenemos 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 que estar conscientes de lo que es este movimiento de de la privatización de la luz eléctrica o de la Comisión Federal de Electricidad que es la que se encargará de proveer todo lo que hemos escuchado pero todavía me resuenan las palabras de del presidente de López Mateos que parece profeta ¿verdad? que después de 60, 70, 80, 100 después de 80 años un poco más resultó los vendepatrias que entregaron a a todas esas compañías extranjeras y que pues se llevaban nada menos que el erario de la gente pobre que eso es lo peor bueno mis amigos esperemos que todo esté muy bien que tengamos conciencia de que es lo que tenemos que hacer de hoy en adelante hasta que López el presidente López Obrador termine su su cometido que será el 2024 y ojalá que ya en ese tiempo tengamos la conciencia de que nosotros el pueblo de México es el que va a ordenar bueno quiero mostrarles otra de las ay Dios hasta se le revuelve a uno el hígado amigos nada más de ver y escuchar a esta gente verdad miren nada más que cosa no me no quiero estar aquí delante de este idiota porque hasta da coraje amigos así que mejor me retiro porque es el colmo que ya dice el presidente que ya enseñó el cobre pero que bueno que bueno que ya lo enseñó porque pues así sabemos que este ya está en su posición donde no tenemos que tenerle consideración de nada porque todo lo que está haciendo lo está haciendo mal en contra del gobierno en contra de la cuarta transformación amigos que eso es lo que está frenando al país también que va pero bueno ok mis queridos amigos espero que que todo les salga bien vamos a estar vamos a estar pendientes ya en en todo lo que podamos darles noticias noticias verídicas y como que este canal lo vamos a purificar ya no queremos ver todo lo que normalmente se ve tanto que le están dando le están dando de más a López Dóriga a la tipa esta que se cambió a la Tellez ¿verdad? a toda esa gente que quiere meterle zancadilla al gobierno de México yo creo que ya estamos hartos de oírlos de verlos y de darles importancia ¿verdad? yo creo que nos el pueblo de México ya tiene que abocarse a ayudar a López Obrador saber lo que se quiere hacer pero a entender lo que es la cuarta transformación porque ya les decía yo que no vamos a tener otro López Obrador amigos es triste ¿verdad? entenderlo que no va a haber otro como él pero cuando menos pues vamos a ver que que esto vaya trascendiendo de acuerdo con con esta época que fueron ya ahorita tres años de historia de México porque esto va para la historia amigos y ya cuando termine López Obrador su mandato de los seis años vamos vamos a tener que continuarlo porque muchos sacrificios amigos seis años de vamos a estar de aprender de buscar la forma de que México vaya mejor y yo creo que ya no podemos echarnos atrás amigos no podemos ni ni debemos de dejar a México un abrazo para todos acuérdense jabc canal 32 desde california está atento a las noticias buenas y apreciables amigos denle dedito arriba porque ustedes son los que manejan estos programas sin ustedes no podemos nosotros avanzar hasta mañana amigos si Dios así lo permite